Bandera de Demajagua y la historia que la une a Chile. Sabías que en Cuba, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, siempre se enarbola la bandera de Demajagua, junto a la bandera oficial de Cuba. Esta bandera es muy parecida a la de Chile en su forma y estructura, pero varía la disposición de sus colores, pues estos están ordenados según la bandera cubana. Su parecido no es casual, pues está relacionada directamente con hechos históricos, en donde Chile intervino en contra de España, en favor de la independencia de Cuba. Principalmente en dos formas, por la vía diplomática y de forma directa. Veamos unos ejemplos. Vicuña Maquena fue nombrado por el gobierno chileno como agente diplomático especial en Nueva York, con la misión de recabar apoyo político para la causa chileno-peruana y crear conflictos a la península en sus colonias caribeñas. Este sentimiento aumentó con fervor a causa del bombardeo de Valparaíso producido por la Armada Española. Sin embargo, a pesar del daño provocado por la represalia realista, lejos de asustarse y mantenerse inactivo, solo lo incentivaron a ayudar y liberar a otras naciones americanas, que todavía estaban sometidas a España como lo era Cuba y Puerto Rico. Vicuña Maquena traba rápida amistad con los cubanos en el exilio. Estos forman una pequeña organización llamada Sociedad Independentista Republicana de Cuba y Puerto Rico, que funciona como base de operaciones en las acciones independistas que se harán en esos países. Su entusiasmo desbordante lo llevó a pedir fondos al gobierno chileno para financiar una empresa armada y organizar un ejército libertador. Propone entonces al gobierno chileno una expedición de 2.000 hombres a Cuba, que estaba a 12 días de viaje. Se ofrece a ir el mismo como un soldado más. La moneda se demora en responderle. El diplomático confiaba en que un levantamiento en Cuba era la forma más eficaz de atacar a España y que el fin de la presencia española en las Antillas abriría nuevas rutas de comercio para las naciones europeas y americanas. Finalmente, el gobierno chileno no apoyó esta aventura, pero por lo menos frustró la compra de armas y torpederas por parte de España en los Estados Unidos, bajo la premisa de que serían usadas para fortalecerse en Cuba. Aunque su cruzada fue difícil, su entusiasmo nunca decayó, y si no le resultaban las cosas por una vía, siempre contaba con un plan alternativo. Por eso utilizó un periódico llamado La Voz de América, que él mismo había fundado años antes, que promovía la independencia y la abolición de la esclavitud. Este diario lo hizo circular en Cuba clandestinamente, de cada número producía aproximadamente 2.000 ejemplares. Y estos los repartía de la siguiente forma. La mayoría, unos mil, se enviaban a Cuba, otros 200 a Chile, y el resto alegaciones hispanoamericanas asentadas en Washington. De esta forma informaba de los abusos españoles, incentivando el descontento y la solidaridad americana. En alguno de sus números, aparecía un dibujo con un cóndor cuyas garras sostenían la bandera de Chile, mientras ataca españoles en la isla. Este diario estaba prohibido por las autoridades españolas, pero siempre se encontraba la forma de introducirlos clandestinamente. Otra forma de ayudar a los cubanos patriotas que promovió Vicuña McKenna, fue permitir que sus barcos usaran la bandera chilena en alta mar, y así evitar que las autoridades realistas tomaran acciones en contra de estas naves. De esta forma, Chile y su bandera se convirtieron en Cuba, en un símbolo de solidaridad que siempre estuvo presente en los principales activistas de la independencia cubana, y no fue un símbolo extraño o ajeno a su causa. Para inicios de octubre de 1868, la situación en la isla era de un descontento generalizado. La isla llevaba décadas pidiendo reformas políticas, sociales y económicas, que fueron constantemente desestimadas desde Madrid. Esto generó una conciencia nacional, que consideró cada vez más necesaria la creación de un Estado soberano para superar muchos de los problemas de la isla. El patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes llevaba varios años conspirando contra las autoridades españolas, que ya lo tenían en la mira, y sabía que en cualquier momento podría ser detenido. Por ello consideró que había llegado el momento de sublevarse. De esta manera, el 9 de octubre de 1868, Céspedes despachó varios emisarios citando a los patriotas de la zona para reunirse en su finca, la Damajagua. Ante una causa tan importante, sintió que era necesario una bandera bajo la cual se realizara el levantamiento. Un emblema que representara los valores y esperanzas que necesitaban quienes estaban dispuestos a morir por una nueva nación. Carlos Céspedes y sus más cercanos colaboradores estaban al tanto de la ayuda de Chile encabezada por Vicuña Maquena, por lo que se inspiró en la bandera chilena, para convertirla en un símbolo de la libertad. Por este motivo crea una nueva enseña que se funde en los colores y formas de ambas naciones, naciendo de esta manera el emblema de Damajagua, que como dije antes, conservaba la estructura de la bandera de Chile, pero usando el patrón de colores de la bandera cubana. Para concretarla, hace un dibujo en un papel y solicita a la hija de su mayoral, Juan Acosta, que confeccionara la bandera de acuerdo al diseño. Esta joven de 17 años de nombre Candelaria Acosta, examinó el esbozo de la bandera y dio su opinión sobre la cantidad de tela necesaria. Céspedes llamó al mayordomo y le encomendó que él y algunos de sus hombres viajara con urgencia a Manzanillo a comprar la tela. La tarea debía hacerse con discreción, pues las autoridades españolas ya estaban alertas sobre sus planes conspirativos y tenían órdenes de arrestarlos a todo lugar. Pero el pedido se vio frustrado, pues había demasiados soldados realistas circulando por el pueblo. Esto contrarió mucho a Céspedes y fue a buscar a Candelaria para contarle el problema. La joven, muy optimista y confiada, le propuso entonces hacer la bandera con telas que ella tenía, las cuales no eran las más apropiadas, pero que de todos modos serían muy útiles para este caso. Candelaria rasgó el cielo del mosquitero de una cama de color rojo y después cortó una tela blanca que había comprado días antes. Para el color azul, la joven sacrificó un hermoso vestido azul que tenía guardado para utilizarlo en algún evento social. Reunidas las telas por fin, bajo la dirección de Céspedes y sentada en la misma espaciosa sala, se puso a coser la bandera. Horas después, ya estaba casi terminada. Era casi cuadrada de unos 126 centímetros de ancho, por 130 de largo. La bandera parecía resplandecer, pero algo le faltaba, y esta era la estrella solitaria. Candelaria expresó que no sabía cómo hacer una estrella, ni menos bordar una. Observando la escena se encontraban numerosos espectadores, ansiosos de ver por fin terminada la bandera de la insurrección. Entre ellos estaba un joven de 20 años llamado Emilio Tamayo, que quería ser el abanderado y que entonces dibujó la estrella en un papel. Candelaria usó el papel como un patrón y lo pegó sobre la tela con alfileres. Luego la recortó y cosió, aunque como ella reconoció, no quedó muy bien, porque no era experta costurera. Para cuando había terminado, ya era de noche. Emilio Tamayo recibió la bandera de manos de Candelaria, y la paseó por la hacienda azucarera ya convertido en campamento, bajo los vítores de los presentes. A las 10 de la mañana del día siguiente, Céspedes preside el juramento de los casi 500 conjurados, bajo la nueva bandera enarbolada. Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que me quieran seguir, que me sigan. Los que se quieran quedar, que se queden. Todos seguirán tan libres, como los demás. De esta forma, Candelaria entró en la historia cubana junto a la bandera de Demajagua, insignia bajo la cual Céspedes lanzó el llamado Grito de Yara, que inició la guerra de los 10 años por la independencia de Cuba. Ya, en plena guerra, y presionado por los acontecimientos, Céspedes decide poner a resguardo la bandera para evitar que cayera en manos españolas. Se la envía a Ana de Quesada y Loinás, su segunda esposa, que residía en Nueva York tras haber sido desterrada de Cuba. Esta bandera estaba rigurosamente doblada junto a una carta escrita el 18 de octubre de 1871, donde le decía, Te envío mi bandera de Yara, guárdala con cuidado religioso hasta nuestros días. Después de varias peripecias, la bandera fue a parar a su destino en 1872, y no regresó a Cuba hasta 1898. El 12 de agosto de ese año, se firmaron en Washington los protocolos de paz, y las tropas españolas evacuaron la provincia de Oriente. Ana de Quesada, inmediatamente parte de regreso a Cuba con la bandera, y desembarca en Santiago de Cuba en septiembre de 1898. Varios días después van a Manzanillo, invitados por el mayor general Francisco Javier de Céspedes, que ya tenía 80 años. Al ver la bandera de Demajagua, el anciano veterano quedó profundamente conmovido. A fines de diciembre, Ana de Quesada y Loinás, llega a la Habana el 1 de enero de 1899 en la madrugada. Curiosamente, horas antes había sido arriada la bandera de España de la Fortaleza del Morro, terminando con siglos de colonialismo español en Cuba. Al enterarse Candelaria Acosta de que la bandera ya estaba a salvo en la Habana, parte desde Santiago de Cuba para reconocerla. Al verla quedó profundamente conmovida, ahí estaba esa bandera que había surcido con sus propias manos, flameando al viento tal como habían soñado tantos años atrás. La bandera de Demajagua fue conservada como patrimonio nacional, y aunque no es la oficial, sigue usándose hasta hoy en las sesiones del Parlamento Cubano, hoy Asamblea Nacional del Poder Popular. Si te gustó este material, te pido que lo compartas y te suscribas, para que yo pueda seguir entregando más contenido de calidad. Nos vemos en otro capítulo de Mata Mitos, la historia no oficial. Gracias. Gracias.